¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí Washingtono regresando con otra figura que reseña con ustedes y pues el día de hoy les vamos a reseñar uno de mis favoritos personajes de Marvel este es Wolverine, este Wolverine pertenece a la Build-A-Figure Wave de Tri-Sentinel es una figura realizada por Hasbro de Marvel Legends Series como pueden ver, arriba de la caja pueden ver ahí que es de Build-A-Figure Tri-Sentinel y al lado se puede ver la advertencia de las piezas pequeñas y de 4 años edad para arriba y en medio se puede ver el logo de Marvel Legends Series la parte superior de la caja se puede ver el logo de X-Men, el círculo con una X la ventanilla ahí expuesta se puede ver a la figura con unos accesorios que vamos a ver en un momento más abajo de la caja se puede ver a través del símbolo de X-Men y con un lenguaje extraterrestre o más bien de los Sentinels abajo y también con el logo de Hasbro al lado de la caja se puede ver una foto promocional del personaje de Wolverine en los cómics y abajo se puede ver el logo de X-Men con el círculo diciendo House of X la casa de X y abajo el nombre Wolverine, el nombre del personaje el otro lado de la caja se puede ver otra vez idéntico al otro lado de la caja con la imagen y el símbolo la parte inferior de la caja se puede ver el código de barra y las licencias legales la parte trasera de la caja se puede ver esa foto promocional del personaje obviamente de los cómics arriba se puede ver el lenguaje de Tri-Sentinel y al lado se puede ver el logo de Marvel Legends Series y más abajo se puede ver una poca información del personaje escrito en 5 idiomas si ustedes gustan leerlo ponganle pause más abajo de la caja se puede ver la lista de los 7 figuras en total que pueden construir al Tri-Sentinel y pues la línea empieza de Wolverine a Cyclops y pues obviamente Marvel Legends siempre tiene esa costumbre de darnos un personaje más bien una figura extra que no tenga ninguna pieza parte del Build-A-Figure Wave de la figura y pues en esta ocasión es Wolverine que no tiene ninguna solamente una al seis como pueden ver ahí que construye a Tri-Sentinel el Centinel con tres cabezas personaje y villano de los cómics y más abajo de la caja se puede ver otras licencias legales de Marvel y Hasbro pues bien vamos a sacarlo de su caja para poderlo ver más cerca ok aquí tiene la figura y vamos a empezar con la medida y Wolverine mide casi las 6 pulgadas que vienen siendo unas más bien unas 15 centímetros y pues Wolverine en los cómics pues el personaje de Wolverine es este de baja estatura Wolverine de en el que vemos en las películas que es interpretado por el actor Hugh Jackman obviamente Hugh Jackman es de alta estatura y pues eso pues para ustedes que no conocen bien al personaje o sea puede causar un poco de confusión pero en realidad este Wolverine es un poquito más bajo de estatura que Hugh Jackman pues Hugh Jackman es alto en las películas cuando es Hugh Jackman y Wolverine en los cómics son dos diferentes estaturas so nada más quisiera este aclarar eso pues pues bien este es el Wolverine del Peldefiger Tri-Sentinel esta figura salió en el 2021 y lo consiguió en Target cuando Target todavía realizaba este sacaba figuras de Marvel Legends por 19.99 y ahorita pues están arriba como como unos 22.99 y pues es ridículo que como ahorita todos los precios están subiendo ridículamente alto si si solo pudieran este subir también los salarios eso sería genial pero si o sea este es este Wolverine y Wolverine pues este es el mismo molde que hicieron en el Wolverine de Uncanny X-Force Wolverine hice su reseña hace unos meses creo que ya hasta un año atrás como pueden ver la diferencia no lo tengo ahorita a la mano desafortunadamente pero pueden ver lo que viene siendo pues el casco más bien su máscara es idéntica las botas las botas también son idénticas al Uncanny X-Force Wolverine se le ve el broche el broche que tiene excelente y pues el mismo molde con el joint de mariposa y también tiene los brazos boludos y con el gesto de que es peludo y también este el cinturón el cinturón que viene siendo una pieza separada que se puede mover ahí pueden claro ver ahí y otra cosa que si me agrada de esta figura es de que las garras las garras pues si este Marvel Legends o este Hasbro más bien rectificó este problema este problema para ustedes que coleccionan figuras de Wolverine o de X-Men conocen este problema que hemos tenido que que han sido las garras siempre las las sacan muy este chueca salen chuecas y también muy delgadas por ejemplo hay varios Wolverines que yo he comprado que he coleccionado este y siempre hemos tenido este problema de las garras que vienen chuecas y también vienen así muy delgadas muy fácil de romperse y y luego no pueden este nunca vienen derechas siempre vienen así dobladas más bien chuecas y pues el Wolverine que sacó las garras mejor este mejor diseño eran el Uncanny X Force Wolverine y obviamente Marvel Legends pues creo que aprendió esa lección y ahora sacaron a otro Wolverine con esas garras similares a la del Uncanny X Force Wolverine ya se ven más derechas ya se ven más un poquito más gruesas y me agrada de que Hasbro pues rectificó ese problema este espero que sigan sacando más Wolverines en el futuro con estas garras con estas mismas garras porque son mucho más mejor y no vienen chuecas ni tampoco así dobladas como casi como quebrándose son este plástico así blando si pueden romperse pero no este tanto siquiera no vienen así chuecas es lo que me agrada y ya pues el pintado pues nada más viene siendo dos colores que viene siendo el café con un poco de de beige casi como color amarillo y las botas las botas obviamente se ven diferente color de esquema diferente este ahí se ve que están abrochadas las botas y se ve claramente de la pierna y la bota son dos pintados diferentes me encanta el color me encanta el pintado se ve excelente también la parte de atrás viene siendo el mismo color no mucha diferencia y también me encanta la expresión que tiene esa como sacerrisa así este como Wolverine es de un este tiene un temperamento y obviamente cuando si sonríes porque obviamente ya se va a chingar a alguien por eso es como que saco las garras eso me encanta eso y como accesorios pues casi nada nada más fue una cabeza intercambiable y obviamente viene siendo un Wolverine con este una expresión así más seria y este Wolverine tiene barba gris simboliza de que es un Wolverine este más grande de edad y chistoso como la otra cabeza intercambio que viene con la figura no viene con la barba obviamente se ha de ver rasurada y se miró para mirarse esa sonrisa ha de haber quitado unos años encima pero este eso es lo que nos dieron de accesorio una cabeza intercambiable es el peg para cambiarla a la figura Wolverine es la figura de la serie que no viene ninguna pieza de del build a figure y tan siquiera nos pudieron haber dado unas manos intercambiables que no vengan con las garras o algún otro tipo de accesorio o tal vez otra cabeza intercambiable que viene siendo con una con una expresión así más agresiva así como gritando como de coraje así como se ve en la foto promocional que vimos en el pack que hubiera sido mejor también que nos agregaran esas dos cabezas intercambiables pero nada más nos dieron esta y como articulación pues Wolverine viene un peg de bola y también tiene un hinge que pueden ver ahí que le permite tener un buen rango para mirar para arriba excelente para mirar para abajo hasta este punto también excelente este puede mover a los costados un poquito también puede girar a los 13-60 tiene Bull Joints en las sombreras que puede ver que puede extender los brazos hasta este punto y también tiene el joint de mariposa que puede doblarse excelente y también aparte de los brazos músculos boludos que tiene tiene este giro en el bíceps en ambos también tiene doble articulación en los codos no tiene articulación en el guantelete pero si tiene articulación en la muñeca y también puede doblar igual tiene articulación en el torso que le llaman el Up Crunch el Crunch de abdomen excelente también tiene giro en la cintura tiene Bull Join en las piernas que puede hacer explica hasta este punto aceptable tiene rango de patada hasta este punto excelente para atrás no mucho tiene giro en el origen del muslo doble articulación en las rodillas no tiene articulación que viene siendo en las botas aunque se parezca nada más de que pues las botas y la pierna son diferentes pintados pero no tiene no viene articulada si tiene articulación en el talón del pie y puede girar moverse para arriba y abajo tiene ambos peg holes y también tiene la estampilla los pies comparación de escala aquí lo pueden ver con otros Wolverines de 6 pulgadas de Marvel Legends tres figuras de Hasbro aquí lo pueden ver con otros personajes casi de su estatura de él una con Sprite de Marvel Legends de Hasbro y con Darla de la película Shazam de 6 pulgadas una figura de Mattel aquí lo pueden ver con otros Marvel Legends de Hasbro de 6 pulgadas y media aquí lo pueden ver con su camarada y compañero Cyclops de 6 pulgadas y media y con Rock Python de la clan de serpientes ambas figuras de 6 pulgadas de Hasbro y Marvel Legends aquí lo pueden ver con un Batman de DC collectibles de 6 pulgadas y media y con un Batman de 6 pulgadas de Mattel aquí lo pueden ver con Freddy de 6 pulgadas y con Eugene de 6 pulgadas y media personajes de la película las Shazam ambas figuras de Mattel dos figuras de Dragon Ball de 6 pulgadas y media realizadas por Dragon Stars aquí lo pueden ver con un Old Man Logan Wolverine de 6 pulgadas y con un Hugh Jackman Wolverine de 6 pulgadas y media como estaba diciendo hace rato sobre la el personaje del actor Hugh Jackman Wolverine y el Wolverine de los cómics son de diferente estatura ahí se le ve el ejemplo la comparación aquí lo pueden ver con dos luchadores de 7 pulgadas 6 pulgadas y media figuras de Jazzwear aquí lo pueden ver dos figuras de DC de DC Multiverse de 7 pulgadas y media de Dark Knight Death Metal ambas figuras de McFarlane de la película de Alien aquí lo pueden ver con dos Marine Soldados de 7 pulgadas ambas figuras de NECA aquí lo pueden ver con un 2 de 7 pulgadas y un Ellen Ripley de 7 pulgadas ambas figuras de NECA y por supuesto con un Predador de 8 pulgadas y con un San Amor de 9 pulgadas ambas figuras de NECA bueno pues esta fue la reseña de Wolverine de Build-A-Figure Tri-Sentinel que te pareció la figura a mi me encantó me encantó el pintado el molde también las garras las botas o sea lo único que me disgustó pues fue la falta de accesorios que nada más nos dieron una cabeza intercambiable espero de que puedan volver a sacar este Wolverine en un futuro con más accesorios y obviamente va a costar un poquito de lo que compré y es de lo que me costó este pero de todos modos que te pareció esta figura la agregarías a tu colección de Wolverines o de X-Men coleccionaste la línea de Build-A-Figure Tri-Sentinel cuál fue tu favorita figura de esa línea cuál es tu favorito este Marvel este personaje de Marvel déjame saber en los comentarios si te gustó dale like compártelo suscríbete eso ayudaría mucho y este también gracias por ver el video voy a hacer más reseñas de X-Men y obviamente de Wolverine en el futuro no te lo vayas a perder este suscríbete para que no te vayas a perder ninguno de mis reseñas muchas gracias por ver mi video y este hasta la próxima